La celda de tu vestido desatará sus candados y en una noche de olvido será más libre el pasado La brusa de las palomas con la joyera encendida y en un cascabel de sombras la soledad de mi vida Es suerte del hortelano hallar a la tierra caliente y abrir con sus propias manos surcos de polen y mieles Las brelas una por una se irán por donde han venido y al fin sin hacer preguntas tu cuerpo será tu abrigo Madura estarán tus ganas y el goce junto a la puerta habrá de tender la cama con ponchos de hojitas secas Gardar luz para la almohada y el agua sobre la silla para alabar la esperanza y el oro de las caricias Y cuando resuellen potros en las barrancas del pecho de fiesta atarán los ojos y en la otra vida el silencio Las brelas una por una se irán por donde han venido y al fin sin hacer preguntas mi cuerpo será tu abrigo ¡A un palmo, vamos, todavía!